Estoy de regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Nos acompaña la doctora Rosagna Mejía, quien es oftalmóloga y obviamente el tema del momento es cómo prevenir y manejar correctamente la conjuntivitis. Doctora, mencionaba, antes de irnos al contacto de publicidad, un producto yo creo que de uso masivo que son las llamadas espuelitas, que son como unas cápsulas que tienen un antibiótico, ¿no? Así es. Entonces, hablemos de este producto, inocuo realmente o ayuda o ¿qué hace? Bueno, la famosa espuelita contiene cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que fue usado durante muchos años en oftalmología, en gotas, pero que se ha entrado en desuso entre los profesionales de la oftalmología por los efectos secundarios que trae. A ver. Bueno, el cloranfenicol es un ototóxico, es un medicamento que es tóxico para el nervio auditivo. Entonces, es un medicamento que también en el ojo hace reacciones a veces de tipo alérgica. O sea, hay pacientes que no toleran esa medicación porque es muy irritante en la formulación en la que viene en esa presentación. Porque hay goteros de cloranfenicol que a veces lo tenemos que utilizar cuando tenemos una conjuntivitis bacteriana resistente a otros antibióticos. Pero aquí usted se pone la que es viral, la que es de alergia, la que es de bacteria, igual. O sea, en usted viendo un ojo rojo, viene espuelita. Exactamente. Y no es lo más adecuado porque la gran mayoría de las veces que recibe un paciente que se ha puesto la espuelita, generalmente viene en peores condiciones que antes de instilarse ese medicamento. Muchas veces causa edemas, la misma conjuntivitis lo causa de por sí, edemas en conjuntiva, que es lo que nosotros llamamos quemosis o quemosis, dependiendo de donde uno ponga el acento. Pero que es una hinchazón que la gente dice, se me salió la membranita del ojo. Entonces, esos pacientes muchas veces hacen esa reacción. Y pacientes que vienen como consecuencia de una conjuntivitis maltratada con úlceras corneales. Porque entonces se contamina la viral con las bacterias. Ay, Cristo. Pero se ponen cantidad de cosas, se ponen limón, cereza. Le dicen, ah, mira, ya hay una parida, ve, dile que te eche leche del seno. Exacto. Ahí vienen de la ventana. Ay, Dios mío. Hacen cantidad de cosas. Entonces, eso no es lo que deben hacer. El paciente que ya tiene la conjuntivitis, lo ideal es que se lave con agua solamente. Si tiene mucho edema, pues se puede poner agua fría para bajar un poco la inflamación. Debe limpiarse cada vez que tiene secreciones, si las produce. Con toallas, servilletas o papel higiénico. Todo desechable. Atención. Se limpia con servilletas y la bota. Y la bota. Nada de toallita, pañito, trapito, ni nada de eso. La gente anda con pañuelos en los bolsillos para limpiarse la carne. Entonces, ¿qué sucede? Que usted tiene algo que ya lo utilizó en sus ojos, que ya lo contaminó, lo contaminó con su mano, lo mete en su cartera, vuelve y lo saca, se le cayó y lo recogió y entonces está en un círculo vicioso de infección. Sí. Doctora, el contagio. Dicen que se pega cuando está comenzando. Dicen otra gente que no, que se pega cuando se está yendo la conjuntivitis. Explíquenos esto. La conjuntivitis se pega en los primeros días, generalmente, y se pega por las secreciones oculares y también por la saliva. ¿Significa? ¿Por la saliva, doctora? Claro. Por la saliva. Porque cuando hablamos y respiramos, botamos por nuestra boca, fomites, lo que se llaman fomites, que pueden llegar más lejos mientras más duro hablamos o estornudamos o tosemos. Y la conjuntivitis viral que está cursando actualmente viene acompañada de fiebre en ocasiones, dolores preauriculares porque se forman ganglios en esta zona, dolor ocular, periocular o retroocular y dolor de cabeza. Entonces, también las lágrimas, por donde normalmente, aparte de bajar por la cara cuando estamos lagrimeando profusamente, que es uno de los principales síntomas de esta conjuntivitis, también sale por los puntos lagrimales hacia la nariz y hacia la garganta. Y se mezcla con las secreciones nasales y con la saliva. Doctora, o sea, significa, si usted tiene conjuntivitis, no salude. Haga el saludo japonés ahora. Exactamente. Así y ya. Deje de estar dando manos, abrazando, dando besos. Paciente con conjuntivitis debe ir a su casa a aislarse de los demás. No al centro comercial ni a bancos. Nada de eso. Ni a restaurante. Nada de eso. ¿Pudiera ser, doctora, que parte del brote que hay de la epidemia es por la que estamos todavía en época escolar y ahí todos esos niños juntos? Claro que sí. Los niños en el colegio se contaminan fácil porque los niños normalmente no tienen los conceptos de higiene que puede tener un adulto. Juegan con los amiguitos en el recreo, se abrazan y se dan la mano y ahí viene el contagio. Yo recibí una bebé en estos días que se contagió en la guardería. Otros niñitos con conjuntivitis que los llevaron a la guardería, los ponen en las mismas cunitas y se contagian unos con otros. Entonces, niño enfermo, niño que se queda en casa, paciente al que se le da una licencia médica es un paciente que debe quedarse aislado en su hogar, que cuando se levanta en las mañanas generalmente amanece peor. ¿Qué iba a hacer con el tema de la secreción de ese ojo que aparece como encapsulado muchas veces con muchas secreciones? Esas secreciones deben lavarse con agua, agua corriente, agua que corra para que elimine todas las secreciones que tiene en su ojo. A veces pueden amanecer pegados en los ojos porque entonces se llenan de secreciones durante la noche. Entonces, las almohadas, las fundas de almohada durante la noche recogen todas las secreciones. Hay que recogerla inmediatamente y lavar la parte de la ropa de cama de los pacientes que no estén infectados. Vamos a otro contacto de publicidad y si algo hemos aprendido ahora es el saludo japonés. Salude así, cero besos, cero abrazos para evitar el contagio. Regresamos. 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 Regresamos.